Hola, soy Bonnie. Hoy voy a poner a descargar este mapa de Falling Blocks. Este mapa es similar a la versión de Java, pero con algunas limitaciones porque esto está hecho para Bedrock. Y déjenme enseñarles cómo funciona. Entonces, cuando aparezcan, van a aparecer en este cuarto y aquí les da la opción de cambiar la velocidad de los bloques. Entonces, si tienen un dispositivo que es muy lento, como un teléfono o algo así, quizás lo tengan que poner en lento, el que está aquí, el que dice Slow. Y este es un poquito más rápido, el que dice Medium y Fast es el más veloz. Todos, cuando empiezan el juego, si no le cambia nada, va a estar puesto en Fast, en el más rápido. Entonces, si está muy lagueado, cámbienle al más bajito. Y ya que escogen la velocidad en el que quieran, nomás lo único que tienen que hacer es venir aquí donde dice Start y picarle este botón. Ya que le hayan picado aquí, los va a llevar a este, los va a llevar aquí. Agregué todos los bloques del juego. Entonces, tendrán, aquí aparecerá madera o piedra, todo. Todos los bloques están agregados. Y si están jugando en la versión de la 1.14, les sugeriría que esto está hecho para la 1.16, pero si están en una versión más vieja, quizás tengan que actualizar porque tiene muchos de los, esto usa muchos de los nuevos bloques del juego. Entonces, si están todavía en una versión más vieja, quizás no funcione bien el mapa. No agreguen ningún objetivo para este mapa. Entonces, ustedes lo pueden jugar como ustedes quieran. No se ve si quitar o dejar los portales. Entonces, si aparecen, ahorita si aparecen los portales del Nether y del End. Entonces, como aquí aparece un nodo del End. Entonces, si es una manera de llegar al End, si eso quieren hacerlo como su objetivo. Y como dije, este mundo lo pueden jugar como ustedes quieran, pero también se puede jugar normalmente. Aparecen, también se puede conseguir agua y lava. Aparecen estos cauldrons y estas a veces están vacías, pero a veces tienen lava ya adentro o agua. Entonces, esa es una manera de conseguir lava o agua. Y otra cosa que hice fue que, pues estos nuevos bloques, si no saben que hacen estos, agregan un borde donde sea que estén. La única manera de traspasarlos es en creativo. Entonces, si no quieren estos bloques, si quieren poder salir de aquí, lo único que tienen que hacer es ponerse en creativo y destruir estos. Si quieren salir de aquí, entonces podrían, ya podrían pasar por aquí. Y si hay suficientemente gente interesada en este mapa, lo actualizaré. Ahorita los, los, ahorita aparecen cofres, pero no tienen nada adentro. Pero si hay suficiente personas interesadas, quizás agregue un objetivo o haga que los, que los cofres tengan ya luta adentro, como que aparezcan con, con armaduras o cosas ahí adentro, cualquier cosa. Pero eso es solo si gente está interesada. No quiero gastar tiempo si no hay mucha gente interesada en esto. Y es todo. El link va a estar en la descripción. Gracias. 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 Gracias.